Sé que tú nunca vas a olvidarme A donde quiera que vayas en tu pensamiento Siempre vas a llamarme Sé que tú nunca vas a olvidarme Y aunque lejos te encuentres Sé que tú siempre vas a recordarme Yo quise hacer lo mismo, olvidarme de ti Pero fue humano porque en vez de olvidarte Más y más te recuerdo Cada día que pasa siento que más te quiero Sé bien que te pasa lo mismo A donde quiera que vayas en tu pensamiento Ahí estaré yo contigo Si en tus noches de tristezas Sientes el deseo de verme No lo dudes vida mía No lo dudes vida mía Ven y dame tus caricias Que también lo estoy deseando Ven y calma esta pasión Que de amor me está matando No lo dudes vida mía Si en tus noches te tristezas, sientes el deseo de verme No lo dudes vida mía, no lo dudes vida mía Ven y dame tus caricias, que también lo estoy deseando Ven y calma esta pasión, que de amor me está matando Que de amor me está matando Que de amor me está matando